No son puras más de diez Busca el fajo en el hotel y vente Aún controlo quién es quién Deja el coche dentro y sé valiente No estamos solos Parecido a la muerte Pero sin flores ni nada Sueno diferente Como un polvo en tu boca Como dejar de respirar Como rozar el cielo en el brillo de tu pelo Si pudieras entender Que no somos lo de ayer Que supimos escapar de aquí Volverías a creer En lo que pudiste ser Pa' jugarte la vida por ti Pa' jugarte la vida por ti Pa' jugarte la vida por ti No son puras más de diez Busca el fajo en el hotel y vente Aún controlo quién es quién Deja el coche dentro y sé valiente No estamos solos Pa' jugarte la vida por ti Gracias por ver el video